Inicia tu día con pura fe, de milagro en milagro, con ustedes la pastora Xiomari Veloz. Gracias a usted por permanecer en sintonía con esta pura vida y este programa Pura Fe. Si usted quiere comunicarse con nosotros, 809-227-9290. Y para toda mi gente del Cibao, a los cuales le envío pues un abrazo y oramos por cobertura sobre su vida, 809-226-0967 y a través del 96.7 FM. Buenos días, Pura Fe. Dios le bendiga, doctora. Dios le bendiga a ese varón que está declarando algo que nosotros a veces perdemos la fe, pero cuando encontramos una persona así que levanta y le da ante ánimo a uno, uno quiere seguir continuando como siguió el día. Amén, damos gloria a Dios por lo que Dios está haciendo en su casa, en su familia y tengo garantía en Cristo que su final será más glorioso que su comienzo en el Señor. Amén, varón, 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 yo tengo un ministerio que empieza la semana que viene, jueves, viernes, sábado y domingo, sábado, nosotros hacemos una evangelización. Yo quiero que usted ore por esto porque verdaderamente estoy con María. La cosa está difícil, varón, ayúdenme a orar. La oración lo pueden todos. Amén. Eso es en Vallaguana, ¿verdad, hermana? Monteplata. Monteplata. Vamos a orar, es pastora. Dios de gracia, de amor y de misericordia, te presentamos esta jornada evangelística, donde tu palabra va a ser plantada sobre corazones sedientos allí. Así es, Padre. Declaramos en el nombre de Jesús que tú vas a sorprender este ministerio con una cosecha de muy alto nivel y personas correrán a ti por la palabra. Declaramos milagro y que la obra de Dios se va a manifestar en el nombre poderoso de Jesús. Buenos días, pura fe. Buenos días, Dios le bendiga, pastora. Hola, Alba. Qué bendición. Amén, gracias igual. Aquí llamo pastora para que orar por los presos que han fallecido en esa cárcel, para que Dios le fortalece a esa familia. Sí, de una manera en especial. Y también le pido la oración por la niña mía que fue operada, para que el Señor siga pasando su mano sanadora. Sí, que tuvo una pérdida de un embarazo tópico. Amén, amén, vamos a estar orando. Vamos a tomar otra llamada y al final vamos a estar orando por todas. Buenos días, pura fe. Buenos días, Dios me bendiga, amén. Amén, amada. Solo puedo decirle que el Elías el día de hoy fui yo. Justo el sábado hice una oración con mi esposo y mi hija. Y yo solo le pedí a Dios, yo le decía, Dios, háblame claro, yo no quiero parábolas. Por un sueño muy feo que tuve. Y justamente el domingo cuando voy a la iglesia, el culto fue como si fuera para mí. Y el lunes se dio el sueño. Mi esposo y a mí casi nos matan un camión en el puente cuando íbamos cruzando del trabajo. Y el Señor solo quería irse la oída. Y yo justo ayer decía, yo me siento fracasada. Yo siento que todo lo que he hecho, aunque decidí seguir a Dios, como que se me ha ido. Y justo hoy, Dios, antes de encender el carro, yo hago una oración y estoy en mi ayuno normal. Y justo cuando enciendo el radio, entonces escucho esta palabra donde me decía que no, que no fui fracasada. Amada mía, lo que Dios va a hacer contigo es extraordinario contigo y tu casa. Levántate. No permita que ninguna circunstancia mueva en tu fe. Si no, tú con tu fe siempre mueves la circunstancia. Porque la fe no hace que las cosas sean fáciles, pero las hace posible. Y eres una guerrera y Dios te marcó para grandes cosas en esta temporada. Te bendigo en el nombre de Jesús. Bendecimos tu casa, tu esposo, tu familia. Todo lo que emprenda te irá bien. Y esta será tu mejor temporada en Cristo en el nombre de Jesús. Buenos días, pura fe. Buenos días, pastora. Buenos días, pastor. Buenos días, audiencia. Que Dios le bendiga. Amén. Aníbal. Aníbal de este lado. Aníbal. Dios le bendiga y le guarde. Gracias por su llamada. Tremenda palabra atinada del pastor. Él viene siendo como ese ángel en este momento que fue a la cueva de Elías. Porque habíamos muchos Elías en la cueva que después de una gran victoria, no hubiera una gran persecución por temor de nuestros sentimientos. Y es en ese momento, como él decía y declaraba, que el padre tiene preparado una agenda súper ministerial para cada uno de los Elías que están en la cueva en este día. Bendigo la vida del pastor, bendigo la vida de usted por dejarse dirigir siempre, llevar personas a su programa, que edifiquen y levanten a los Elías que están encondidos en las cuevas. Amén, amén, Aníbal. Buenos días, pura fe. Buenos días, pastora. Buenos días, pastor. Me le bendiga, amada. Buenos días. Felicione más, amada mía. Yo me estaba soñando. Yo no podía despertar. Dice que yo estaba caminando por un camino. Y veía muchos niños acostados, muertos, tirados. Era que yo iba caminando por un camino. Y yo seguía caminando, seguía caminando. Digo yo, Dios mío, mira a mi niño. Y yo caminaba, y yo caminaba en ese camino. Y yo no podía despertar. ¿Y usted quiere una oración? Tenemos otra. Buenos días, pura fe. Buenos días, pura fe. Y ahora que puedo comunicarme. Ay, qué bueno, buenos días. Ay, qué bueno, sí. Qué lindo, cuéntame de la mar. Aquí pasando trabajo y dolor y de todo, pero ahí vamos. Pero Dios es bueno, amada. Claro que sí, yo lo sé, porque Él permite que yo haga la cosa. Amén. Yo lo sé, yo peleo con Él y de todo, pero... Ay, santo cielo, díselo. A veces yo amanezco, mire, yo tenía que ir a tomar York desde ayer, porque tengo que ir a cambiar la tarjetita esa. ¿Usted cree que yo pude ir, pero yo digo que eres el que sabe? Amo, que hoy usted encuentra el camino. Yo pues no me preocupo, si la conseguí, antes de eso estar uno comía, yo no le paro a eso. Así es, porque usted sabe quién le sostiene. Yo no le paro a nada de eso. Digo, antes eso no estaba y nadie se moría, así es que se disparate. No puede dejar de reírme, porque verdaderamente me encanta su fe. Usted tiene una fe inusual, una fe que dice, bueno, antes eso no estaba, yo no me voy a morir. Qué lindo cuando temprano en la mañana podemos sonreír, aún a pesar de las circunstancias difíciles que se nos quieran levantar. Y poder decir, no hombre, yo antes comía y eso no estaba, como nuestra amada de Sabana de la Mar. Le bendecimos, pastor, sus redes sociales. Amén. Estamos para servirle las redes sociales Juan Francisco Confesor, tanto en Facebook como en Instagram y también en YouTube. Esta noche va a estar con nosotros, joven, levántate iglesia, adoradores del reino calle Clute Rotario, número 46 en Sancho Sama. Quiero agradecer a todos los que acudieron al llamado ayer de llevarnos agua, Nuris, la señora Nuris, entre otras hermanas que también estuvieron colaborando para poder llevar agua hoy a esos internos en la victoria. Así que bendecimos su vida y esta noche le esperamos en la iglesia calle Clute Rotario, número 46 en Sancho Sama, 7 de la noche. Que tengas un día bendecido. Nos vemos mañana. No dejes de creer. Pura fe.